Pero en más información, hasta el último momento se tuvo la esperanza de una reacción por parte de los senadores para detectar algunos puntos dentro de la reforma hacendaria, ya que si se hubieran convencido a siete senadores marcaría la diferencia en la avalancha de afectaciones que llegarán a la frontera para el próximo año porque resentirá, por ejemplo, el recibo de compras y no damos cuenta del aumento de los productos que consumimos. Así se expresó Guadalupe de la Vega, presidenta de Copranex, señaló que en la reunión de consejos se determinó tomar acciones para informar a la sociedad de las afectaciones y seguir cabildeando. Mencionó que se trabajará con la Secretaría de Economía para reducir costos ahora que se vengan los decretos fronterizos, los cuales traerán altos costos de productos. De la Vega pidió a la ciudadanía que debe de estar pendiente del decremento del empleo y el Producto Interno Bruto y mostrarles a los responsables los resultados de su aprobación, pero aquí lo que resalta de la Vega pues es que debemos de involucrarnos como ciudadanos. Vamos a escuchar. Si los juaneses vamos a estar pendientes, van a ser responsables los que votaron a favor de esta iniciativa de ley, de ver si se baja el empleo, si decrece nuestro PIB, que sean responsables. Y vamos a tener los números, nos vamos a decir, bueno, cuando esto empezó nosotros teníamos 310 mil empleos y ahora estamos bajando, ¿qué se va a hacer? Yo creo que es muy importante ir midiendo las diferentes variables para poder hacerlo responsables también y que los ciudadanos también lo vayan midiendo. Será por declaraciones como estas que don Álvaro Navarro gara que ya no es secretario de Economía Estatal y será por eso.